Clara López se pronunció en su cuenta de Twitter con respecto a la polémica que generó, disculpándose por utilizar la palabra sirvienta. Expreso mis disculpas por haber utilizado un término despectivo al calor de un debate televisivo. Clasismo, mi postura a favor de los trabajadores y humildes, está plasmada en la defensa. Las reformas que garantizan sus intereses son otros los que simulan empatías para negar derechos. Recordemos que la cenabra Clara López ha sido tendencia por sus declaraciones al referirse al caso de la exniñera de Laura Sarabia. Si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia vamos a quedar muy mal librados. Luego recalcó, reitero mis disculpas por haber utilizado un término despectivo que no representa mi compromiso político ni mi conducta permanente. ¿Qué piensa de las disculpas de Clara?